Dedicado por entero al mundo de los loros como afición, construimos este mundo tropical para estas aves, para dedicarme a la cría de especies en peligro de extinción, como es el caso de este guacamayo jacinto, que es la cuarta generación que ha nacido en nuestro parque en estos 21 años que ya llevamos abierto. Son animales complicadísimos de criar, difíciles de conseguir. Pronto descubrimos que había otras aves y otros animales, como este calao, que es el ave más antiguo del planeta. Os esperamos en Benicarlo con todas las garantías sanitarias para garantizar vuestra seguridad. Podéis venir aquí cuando queráis porque estamos a punto de volver.